Gracias a Vanessa Vázquez por ese recorrido por todo Estados Unidos. Yo tengo una invitada muy especial, una líder comunitaria, una candidata a diputada en Ultramar, Ruth Tejeda. Ella es por País Posible. Ruth, bienvenida a Temasal.tv. Gracias, gracias por la invitación. Ruth está aquí, señores, para orientarlos de diferentes temas, así rápidamente como es Temasal punto. Tenemos el tema principal, la carga pública para quitar un poco de preocupaciones a todos aquellos latinos, mayoría dominicanos, que de verdad creen que ya se le va el mundo con esta nueva regla que entra en vigor el 24 de febrero, Ruth. Exacto. Es muy importante saber que esta regla, primeramente, está hecha para impedir, para dificultar la entrada de inmigrantes legalmente. Ahora bien, esta regla comienza el 24. Las personas que ya tienen su estatus migratorio no tienen por qué preocuparse. Ya usted emigró a los Estados Unidos o ya usted tiene su residencia aquí y cambió su estatus. El 24 de febrero es la última fecha para poder hacer una aplicación de inmigración sin que afecte esa ley. ¿Cómo ellos se van a dar cuenta? Por el matasello del correo. No es porque cuando le llegue a ellos, sino ustedes tienen que asegurarse de ir al correo, enviar sus documentos y que el matasello diga 24 de febrero lo más tardar. Ay, pero es una orientación muy buena, Ruth, porque hay tanta preocupación en la comunidad, sobre todo la comunidad dominicana que nos ven, es la mayoría que nos ven. Ruth, también tenemos otra preocupación y es cuáles serán y cómo serán afectados. Además de los que vayan a hacer esas peticiones, tenemos que hay algunos que salen, por ejemplo, de este grupo que entra como carga pública. Bueno, hay que entender qué es lo que es una carga pública, cómo se considera lo que es una carga pública. La carga pública es un concepto, un grupo de cosas que se van a tomar en cuenta, entre ellos la salud, los ingresos, los recursos, los trabajos, la posibilidad que tiene una persona de trabajar aquí o no. Entonces eso no se va a tomar en una sola, determinando en una sola medida. Ahora bien, si un familiar en la casa tiene asistencia pública, entiéndase, un niño tiene cupones de alimento, eso no afecta al padre. Es muy importante que entiendan que el servicio es para el niño. Ahora bien, ¿quién es que va a aplicar por el niño? Va el adulto. ¿Y eso lo va a afectar? No, porque la ayuda es para el niño, es al social security del niño que va. Entonces, igual funciona para el seguro médico, entonces Ruth. Fue muy buena pregunta. Hay muchas personas que se preocupan. Cuando usted está indocumentado, usted recibe un Medicaid de emergencia. Eso no se considera carga pública. O sea, usted puede tener el Medicaid de emergencia. Y es muy importante, Araceli, tener el seguro médico en estos momentos precisamente. Difíciles, momentos difíciles. En pánico mundial con el coronavirus. Con el coronavirus. Señores, vayan y saquen su seguro de emergencia, que eso no va a aplicarle en la regla de carga pública. Pero también los niños, Ruth, los niños están exentos también de esta regla, para que no vayan a retirarle el seguro a los niños. Hay que entender que un niño indocumentado no tiene Medicaid, tiene Child Health Plus, que tampoco es considerado una carga pública. ¡Ay, qué bien! Muy importante también, un adulto que haya iniciado su estatus migratorio es elegible para Essential Plan, no para Medicaid. Hasta que un adulto no tiene cinco años teniendo una residencia, no es elegible para Medicaid. Essential Plan, que es para lo que las personas son elegibles cuando están en el proceso migratorio o tienen menos de cinco años siendo residentes, no es considerado carga pública. ¡Ay, qué bueno, Ruth! Porque, señores, estábamos muy preocupados por la salud de la gente. Ahí tienen dominicanos que son los que más me han llamado para decirme qué hago, lo retiro. Además, Ruth, hablábamos de algo importante y es que, señores, nada que usted haya, o sea, como servicios que haya recibido a partir de 24 de febrero atrás, no le va a afectar tampoco. No le va a afectar. Exactamente, eso es muy interesante. Todo es a partir del 24, nada antes. También hay que entender que hay algunas excepciones, como por ejemplo las personas que están bajo casos de violencia doméstica o asilados de Cuba o asilados los TPI y también las personas de Haití. Hay muchos programas de eso que las personas están exentas de lo que significa carga pública. Señores, nosotros vamos a seguir aquí con Ruth el próximo domingo, ya le estoy comprometiendo. Tenemos un tema muy interesante, Ruth, que tratar. Y es, señores, que tengan cuidado con incluir el muchachito en los tases. Estamos en época de tases y tenemos ese tema para el próximo domingo. Pero también vamos a tener a Ruth el viernes en Informativo New York para hablar de este tema tan interesante porque ya estamos en la época de hacer su reporte y también la importancia de hacer el reporte. Es sumamente importante demostrar que uno está haciendo lo correcto en este país. Estamos hablando de que Trump y el gobierno de Trump atacan mucho a los inmigrantes, pero nosotros tenemos que tener una conducta correcta porque estamos en un país diferente y tenemos que respetar las leyes. Así es que ya ustedes saben, señores, Ruth, gracias por estar aquí. Recuerden, el domingo Ruth va a estar aquí para hablar de la importancia de hacer su reporte. Estamos en época de ya hacer nuestros reportes de impuesto. Muy interesante aquí, sobre todo en época de Trump. Así es que, señores, presten mucha atención. Ruth Tejeda va a estar aquí nueva vez. Y vamos a hablar también de sus aspiraciones porque tenemos que coger unos minutitos para que ella hable de sus aspiraciones como candidata a diputada en Ultramar por País Posible. Ruth, gracias. Gracias a ti, Araceles. Perro. Gracias. 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 Gracias.